Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Protege lo que tienen. ¿De qué te hablo, Acuario? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Máxima precaución debes tener con tu pareja. Porque cometer un desliz, un error, hacer lo que no debes, no sería pasado por alto, porque parece como que tu pareja está acumulando varias decepciones ya. No toma ninguna decisión, ninguna determinación, porque lo más importante es la relación que tienen. Así lo ve tu pareja. Y obviamente también deberías verlo de esa misma forma, si no de qué estamos hablando. Evita toda imprudencia entonces. Todo acto cuestionable, incluso así no haya mala intención. Porque al final lo único que contarán son los hechos. Mónica Wolf, gracias por la tirada, siempre muy claro y asertivo. Saludos desde Argentina, muy amable, Mónica. José Camacho, gracias por la lectura, Stuart, siempre dando en el punto positivamente. Gracias por sus consejos, saludos desde Uruguay. Las gracias a ti, José, por tan generosas palabras. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.